Hola que tal amigos, bienvenidos a Tengo Dinero Yo soy Guillermo Segura Y el dia de hoy quiero contarles que me ha llegado Un correo por parte De la billetera blockchain Recuerden ustedes que hace un muy Buen tiempo les platique de un Mega airdrop que esta Cartera estaba Patrocinando, bueno pues el dia de hoy He recibido este correo Donde me dicen que ya puedo Reclamar mis 25 dolares gratis En la moneda XLM Stellar Lumens, este es el Correo que me llego hace Aproximadamente 4 horas Me dicen que la verificacion De mi identidad ha sido aprobada Y que estoy listo para operar Directamente en la cartera Blockchain, en este mismo Mensaje me dan un boton Para que yo pueda reclamar mis XLM y vamos a ver cual Es el proceso para poder Reclamar nuestros Stellar Lumens Y vamos a ver tambien como es que podemos Intercambiarlos por alguna Otra criptomoneda Asi que vamos entonces a presionar el boton Que nos dan en este correo Electronic y en esta pagina nos dice Felicidades, reclama Tus XLM Vamos a darle en donde dice Start y ahora nos piden Loggearnos en nuestra cuenta de Blockchain, al loggearnos nos arrojan Este mensaje que dice gracias por la Verificacion de su identidad y nos dan Un boton para visualizar Nuestra cartera de Estelar, vamos a presionar ese Boton y en efecto ya Tengo aqui mis 227.27 Estelar Que es el equivalente a 25 dolares y 25 centavos Vamos a dirigirnos ahora Hacia la seccion de exchange A ver si ya podemos intercambiar Estos XLM Vamos directamente al menú Lateral de la izquierda en donde Dice exchange, vamos a elegir Aqui en la opcion de la izquierda La opcion de estelar y en la Opcion de la derecha vamos a elegir la moneda Por la que queremos intercambiar Nuestros estelar, tambien podemos guardarlos Simplemente sin hacer nada Y sinceramente me parece una muy buena Opcion guardar nuestras monedas Ya que rapidamente ha ido Subiendo de lugar Esta moneda actualmente se ubica En el puesto numero 5 Del coin market cap Y sin duda Es uno de los mejores proyectos Que hay en la actualidad Y no dudo que esta moneda Vuelva a alcanzar Nuevos maximos En lo futuro Pero si tu quieres cambiar Tus monedas desde ya Puedes hacerlo en esta seccion Donde estamos Ahora mismo Recuerda en el lado izquierdo Vas a poner la moneda estelar Y en el lado derecho Vas a poner La moneda que quieres recibir A cambio de tus estelar Dentro de la cartera blockchain Puedes cambiarlo directamente Por Ethereum Bitcoin O Bitcoin Cash Yo voy a elegir Cambiarlo por Bitcoin En la parte inferior Vamos a tener la opcion Para elegir Que cantidad Queremos cambiar Por ejemplo Si yo solamente quiero cambiar Dos dolares Bueno pues podemos elegir Esa cantidad Si yo quiero cambiar Todos mis XLM Por Bitcoin O por la moneda que sea Presiono sobre ese boton Y automaticamente Se copia la cantidad De XLM Que tengo Y me dicen Que cantidad De Bitcoin Estaría recibiendo A cambio Nos informan También la comision Que nos van a cobrar Y cuanto Tendriamos Estimado En dolares Una vez hecho El intercambio Si estamos de acuerdo Con esta transaccion Solamente hace falta Presionar el boton Que dice Exchange XLM Por BTC Y ahora nuevamente Hay que revisar La orden Que estamos colocando Dicen aquí La cantidad De XLM Que estaríamos Cambiando Por la cantidad De Bitcoin Que estaríamos Recibiendo Nuevamente Si estamos de acuerdo Con este intercambio Presionamos el boton Que dice Completar orden Y nos informan Que nuestra orden Esta en progreso Y que puede tardar Hasta dos horas En ejecutarse Cerramos Este cuadro Informativo Para verificar Si nuestra orden Fue ejecutada Solamente hace falta Regresar Hacia nuestro dashboard Así que vamos A regresar Y la orden Fue ejecutada Bastante Bastante Rápido En este momento Ya tengo Asignados Los Bitcoin En mi cartera Y puedo desde aquí Enviarlos Hacia la cartera Que yo quiera Sin ninguna Restricción Solamente hace falta Elegir la moneda Que queremos enviar En este caso Bitcoin Presionar el boton Que dice Enviar Desde este formulario Puedes enviar Las monedas Que tu desees Solamente hace falta Elegir en esta casilla Que tipo de moneda Quieres enviar En la casilla De la derecha Vas a elegir De que cartera Quieres que salgan Los fondos Aquí vas a poner La dirección A donde quieres Enviar Esos Bitcoin Pones el monto Y aquí te dirán El equivalente En dólares Si tu quieres Poner una nota La pones Si no No te preocupes Es completamente Opcional Y una característica Que me ha encantado De esta cartera Blockchain Es que nos permite Elegir Entre una transacción Regular O una transacción Prioritaria Si elegimos La transacción Regular Nos cobrarán Una comisión Más baja Y si elegimos Una transacción Prioritaria Nos cobrarán Una comisión Más alta Pero la transacción Se ejecutará Mucho más rápido Así de sencillo Hemos ganado Estos 25 dólares Y los tenemos Ya convertidos En Bitcoin Listos para Gastarlos En lo que tú quieras Por ahora Me parece Que no tengo Más que añadir Con respecto A este Airdrop De Blockchain Y Stellar Como siempre Si tienes cualquier duda Por favor Déjamela en la caja De comentarios Que con gusto Le estaré respondiendo A la brevedad posible Si no estás suscrito A mi canal Suscríbete Para que estés al tanto De las mejores formas De ganar dinero Por internet Mucha suerte Y hasta la próxima ¡Gracias!